Para estar bien informado, uruguayaldia.com Seguramente nadie imaginaba poder disfrutar de las naturalezas del departamento de Rocha a lo largo de todas las playas, con esta temperatura sumamente agradable. En estos días hemos tenido por encima de los 30 grados, lo que ha hecho que la gente disfrute de la propia playa. Tenemos guardavidas hasta el final de la semana de turismo, y el agua está agradable. Han llegado hasta aquí turistas norteamericanos. Dos días solo, aquí. ¿De dónde son? Los Estados Unidos. ¿De qué zona? Utah, Salt Lake City. ¿Cómo han visto Rocha? Es muy bonito, toda la costa. Vamos a Montevideo y después a la Ponte del Este, y después aquí. Muy bonito. ¿Los precios? Precios, está bien, está bien. ¿Hasta cuándo se quedan? Un mes. Otro fenómeno muy particular es aquellos que hacen turismo en bicicleta. Y de hecho me fui encontrando con muchas personas en el camino que salieron con la bici. Y está bueno, la gente es muy copada en Uruguay. ¿Qué territorio has recorrido del país? Salí de Colonia, fui hasta Balizas y ahora estoy bajando. ¿Cuánto tiempo has demorado? Y salí de Buenos Aires el 17 de enero. ¿Sola? Sola. Bueno, suerte. Dale, un beso. Para estar bien informado, uruguayaldia.com ¡Gracias! ¡Gracias!